No es preciso andar con tanta vuelta Que le digo al pobre corazón Que lo abandonaron, lo tiraron, lo pisaron Que llora de pena por sus venas no ha quedado Ni una gota, ni una gota de su sangre, pobre corazón Yo no quiero amores de por vida Porque dan dolores de cabeza Todo lo que quiero más que nada, más que nada Una vampireza que no me pregunte nada Que solo me quiera por un rato, por un rato nada más Anda y enredate conmigo Tan solo yo quiero un beso Anda enloquecete conmigo Dame un poco más Anda y enredate conmigo Tan solo yo quiero un beso Anda enloquecete conmigo Dame un poco más No te rompas la cabeza Esto es el Grupo Alegría No sé Por querer en serio Yo he perdido El sentido de la buena vida Y recuperado el dolor que ya sentía Todo lo que quiero es una negra que me diga Miénteme un poquito, un poquitito de cariño nada más Anda y enredate conmigo Tan solo yo quiero un beso Anda enloquecete conmigo Dame un poco más Anda y enredate conmigo Tan solo yo quiero un beso Anda enloquecete conmigo Dame un poco más Anda y enredate conmigo Tan solo yo quiero un beso Anda enloquecete conmigo Dame un poco más Anda y enredate conmigo Tan solo yo quiero un beso Anda enloquecete conmigo Dame un poco más Dame un poco más